¡Suscríbete al canal! Tu historial es catastrófico. Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad. Sí, mi férrea voluntad. ¿Tu sentido del humor? Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro. Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente. ¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos? Dos días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres. El peso del mundo recae sobre tus hombros. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. Bobadas. El único terreno resbala. ¿Quiere dejar de interrumpirme cuando le estoy interrumpiendo yo? Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi... ¡Vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar en las playas! ¡Vamos a luchar en los aeródromos! ¡Vamos a luchar en los campos y en las calles! ¡Vamos a luchar en las colinas! ¡No nos rendiremos jamás! ¡Porque sin victoria no puede haber supervivencia!